¡Glueve a Dios! Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Gracias Señor por tu misericordia. Gracias por un día más de vida Señor. Bendito sea tu nombre Padre. Amados hermanos, Dios me los bendiga. En esta tarde es un gozo, es una alegría poder estar nuevamente con ustedes. Sirviendo al Señor. Gloria a Dios. En lo que Dios nos ha preparado. En la palabra de Dios. ¿Verdad? Es un privilegio estar aquí con ustedes. Todos los martes 18.30 horas los saluda. Desde Trujillo, Perú. El Pastor Ángel Maldonado. Dios los continúa bendiciendo. A través de las pruebas. Luchas, necesidad, aflicción y dolor a través de esta pandemia. Dios no se limita a las circunstancias del hombre. Dios es Dios en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar. Dios es Dios en todo tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros tal vez tenemos limitaciones. Y de hecho la tenemos. Tenemos limitaciones. Tenemos fuerzas limitadas. Pero Dios no se limita. Dios trasciende más allá de lo que es una pandemia. De lo que es el estado actual de este mundo. ¿Verdad? Dios siempre está por sobre todo. Él es el que reina con poder, con majestad. Y es el que tiene la última palabra. ¿Verdad? Dios nunca, nunca va a estar a nuestro nivel. Él siempre está por encima de todas las cosas. Por encima de todo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Damos gracias a Dios por la salvación de nuestras almas. Damos gracias a Dios por este hermoso día que hemos podido compartir junto a la familia, junto a la esposa, tal vez a los hijos, a papá, mamá, a los hermanos. Damos a Dios toda la gloria y toda la honra por este nuevo día. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, de todo lo que podamos pasar en este mundo, miremos solamente a Jesús. Pronto, pronto, pronto van a sonar las trompetas. Pronto el Señor va a venir a arrebatar, a llevar a su pueblo. Si los que están preparados se van a ir con él y los que no estén preparados, lamentablemente se quedarán. Si hoy pudiéramos estar todos juntos reunidos en una iglesia, si yo les preguntara a usted y le diría, sea sincero con usted mismo. Si Cristo viniera en este momento, ¿cuántos se irían con él? ¿Cuántos levantarían la mano? ¿Cuántos tendrían la seguridad de decir yo me voy con el Señor el día que él venga a buscar a su pueblo? A mí el Espíritu Santo me da testimonio de que soy hijo de Dios y también de que soy salvo. Sí, una de las señales de que somos salvos es el gozo en nuestro corazón. David dijo, devuélveme el gozo de tu salvación cuando había pecado. El gozo del Señor en nuestras vidas es una de las señales por el cual sabemos que somos salvos por el Espíritu de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Amados hermanos, amados amigos, vamos a pasar a la palabra del Señor en esta tarde. Que el Señor se esté manifestando con poder y gloria a través de su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Enviamos en la palabra, en esta tarde, la palabra de sanidad y por sus llagas fuiste curados. La palabra de libertad en el nombre de Jesús, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de sustento, la palabra de provisión, la promesa de Dios para cada uno de tus hijos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No he visto justo o desamparado, dijo David, ni su simiente que me diga el pan. Bendito sea Dios, aquí en la palabra del Señor hay más de dos mil promesas para usted y para mí, que están esperando por usted. Están esperando por usted, mi hermano querido. Espera por usted. Bueno, nosotros tenemos que vivir una vida de victoria, ¿verdad? Y a veces, ¿por qué no vivimos una vida de victoria? ¿Por qué más mayormente vivimos una vida apacada, desalentada, desanimada, triste, angustiado, lleno de problemas, lleno de necesidad, con temores, con miedo, con aflicciones? ¿Por qué? Bueno, yo podría darle en este momento dos razones. Una, es porque tenemos nuestros ojos puestos en las cosas de este mundo y lo que está sucediendo en este mundo. Y dos, por falta de oración. La iglesia no ora, la iglesia necesita orar, la iglesia necesita meterse a solas con Dios, orar, 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 orar. La iglesia fue llamada a orar, la iglesia fue llamada a buscar el rostro del Señor, la iglesia fue llamada a marcar una diferencia en este mundo. ¿Y cómo lo podemos hacer si la iglesia no ora? ¿Qué sucede cuando un auto no tiene combustible? ¿Puede andar? No anda. No funciona. ¿Qué pasaría si nosotros de repente en la tierra se corta el oxígeno? Ya no hay más oxígeno en la tierra. ¿Podríamos vivir? ¿Qué pasa cuando usted saca un pez fuera del agua? ¿Puede vivir? No. Entonces el cristiano sin oración está muerto. El cristiano sin oración está seco. Imagínese usted una plantita, una planta, imagínese un árbol que usted todo el día le eche dos gotitas de agua. ¿Qué sucede? ¿Crecería el árbol? ¿Se pondría frondoso, verde, bonito? ¿No? No. Es que con el tiempo se va a secar. ¿Por qué? Porque no le echamos suficiente agua. ¿Y cómo cree usted que está nuestra alma o que estaría nuestra alma si nosotros no oramos, si no leemos la palabra de Dios, si no nos esforzamos por estar en comunión con Dios? Es que acá tenemos una lucha contra un enemigo principal que no es el diablo. No es el diablo, somos nosotros, es esto, la carne, las pasiones, los deseos. Tenemos que orar, tengo que orar. Uy, pero hoy está la novela, hoy es el final de la novela. Hoy se va a saber que la sirvienta es la dueña de todo. No, pero tengo que orar, pero hoy es la final de la Champions. Hoy es el Clásico de Perú. No, es que hoy tengo que ir al cine, es que... Y muchos se justifican, ¿sabe? ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que decimos... Bueno, no voy a orar ahora porque tengo cosas para hacer, pero... Ese pero... Es igual a justificarse. Es igual a justificarse. Porque nos engañamos a nosotros mismos, decimos... Bueno, ¿es mi horario ir a orar a las seis de la tarde? Un ejemplo, es un horario... A las seis de la tarde es mi horario para ir a orar. Oh, pero hoy tengo que ver la final de la Champions. Pero después del partido voy a orar. Y después del partido el diablo le mete otra cosa. Y después de eso le mete otra cosa. Y después del partido... ¿Y cuándo no? Y ya hay una puerta abierta para que el diablo siga metiendo cosas ahí. Y al otro día igual. O al otro día otra cosa, al otro día otra cosa. Siempre va por una excusa. El desánimo, estoy cansado, estoy desalentado, hoy no quiero orar. Estoy desanimado. Tengo sueño. Cada vez que voy a orar me duermo. Y así, de a poco, nuestra vida espiritual se va apagando. El error de los cristianos hoy es creer que si el Señor los llena con su Espíritu Santo, ya está. Toda la vida van a estar ahí. Si oran, sí. Porque lo difícil no es ser lleno del Espíritu Santo. Lo difícil es mantener esa llenura. Porque para mantener esa llenura, mantener todo lo que el Espíritu de Dios nos da a través de Dios, o por gracia de Dios, es mantenerlo. Una persona que es llena del Espíritu Santo, que siente ese fuego, que siente ese poder, esa unción, ese avivamiento, que habla en lengua, que se goza, que salta, eso lo tiene que mantener. No es que ya lo recibió y ya no ora, ya no lee la palabra, ya es súper cristiano, súper cristiana. No. Y si no lo mantenemos, si no oramos, si no leemos la palabra, si no estamos en comunión, si no nos disciplinamos a nosotros mismos, ese es el problema de la iglesia hoy. La autodisciplina, disciplinarse a uno mismo. A tal hora voy a ir a orar. Después de orar me voy a sentar tanto tiempo a leer la palabra del Señor. Y luego voy a alabar al Señor y después voy a hacer las cosas. Me levanto temprano para comenzar mi día orando, leyendo la palabra. Y no lo hacemos. Por ahí hoy sí. Mañana también. Y después pasa un mes, pasa dos meses. Y cuando queremos volver a retomar, ya nos es difícil. ¿Por qué? Porque las pasiones de la carne que hay en nosotros son más fuertes que el deseo que tenemos de buscar a Dios. Y nos quedamos solamente en el deseo. No lo hacemos. Ese es el problema del cristiano que no se disciplina a sí mismo. Que no nos levantamos temprano a orar. Si usted entendiera cuán importante es la oración de madrugada. Cuántas cadenas se rompen, cuántas ataduras se rompen. Todos los planes del diablo contra usted y contra su familia caerían por tierra. Entonces no tendría tantos problemas como tiene ahora. Dormimos hasta las nueve, diez de la mañana. Nos levantamos rápido a desayunar con el pan en la boca. Señor Grosio. Rápido todo. ¿Y cuándo le dedicamos tiempo a Dios? ¿Cuándo le dedicamos el tiempo que Dios merece? Es que perdónenme lo que le voy a decir. Los cristianos somos tontos. Porque en vez de dedicarle más tiempo a aquel que nos da todo. Es a él a quien le damos menos tiempo. Le damos más tiempo al trabajo. Le damos más tiempo a la familia. Le damos más tiempo al negocio. Le damos más tiempo acá, allá. Desparramamos el tiempo por todos lados. Y a Dios le damos lo que nos sobra. Cuando es él el que nos da todo. Eso es ser inteligente. No es ser inteligente. Por eso es que las cosas nos van mal. Y claro, es fácil echarle la culpa al diablo. ¿Por qué? Porque es el diablo. Porque está para eso. Para hacer diabluras. El día que usted y yo nos hagamos cargo de nuestra irresponsabilidad, de nuestra negligencia. Y nos arrepintamos y cambiemos. Entonces las cosas van a comenzar a mejorar. ¿Cuándo? Cuando empecemos a buscar a Dios con todo el corazón. Juan capítulo 15, verso 7 dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo, todo, todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, dijo Jesús. ¿Y cómo usted y yo podemos permanecer en Cristo? Jesús dijo. Yo soy la vid. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva frutos cortados y echados fuera. Porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué significa permanecer en Cristo? Estar unidos con Él. Si separados no podemos lograr nada, entonces vamos a unirnos cada vez más. Pastor, yo acepté a Jesús hace 50 años, hace 20 años. Y eso no significa que usted esté unido a Cristo. ¿De qué manera usted está unido a Cristo? A través de la oración. A través de la palabra. A través de la alabanza. A través de la obediencia. Es como un matrimonio. Usted se casó con su esposa, pero usted vive en una habitación y ella en otra. Nunca conversa, nunca charla, nunca habla. Eso no es unidad. Entonces, aquí el requisito que dijo Jesús es, si permanecéis en mí, y no solamente ustedes estén cerca míos, sino que mis palabras permanecen en ustedes. Entonces, pedid todo lo que queréis, todo lo que queréis, y os será hecho. Primero, permanezcan en mí. Y cerciórense de que mi palabra también permanezca en ustedes. Porque si usted no escudriña la palabra de Dios, ¿cómo usted puede aprender a estar unido a Cristo? Si esta es la guía, este libro es la guía para que nosotros podamos vivir una vida de victoria. Si usted no lee la palabra del Señor, usted no va a saber cómo acercarse a Cristo. Lo único que usted va a saber es que lo aceptó hace 50 años y ya está. Y no entendemos que Dios está deseoso de que nosotros nos acerquemos a Él, lo busquemos. Él anhela que nosotros nos acerquemos cada día a Él. ¿Y cómo sabe eso, pastor? ¿Recuerda usted la parábola del hijo pródigo? ¿Quién corrió a abrazar a quién? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? El padre al hijo. ¿Pero quién fue el que pecó? El hijo. ¿Pero por qué el padre corrió a abrazar a su hijo? Porque su hijo había vuelto. Porque lo único que le importaba al padre es que su hijo esté nuevamente a su lado. Esté con él, bajo su protección. Así es Dios con nosotros. Dios anhela tener comunión con nosotros. Dios anhela que nosotros estemos cerca de Él. Tal vez somos como Marta. Tal vez somos como María. Marta, Marta, afanada estás y turbada por tantas cosas. Solo una cosa es necesaria y María ya la tiene. Está sentada a mis pies, me está oyendo. Está disfrutando de mi comunión. Está disfrutando de que yo estoy aquí. De que yo estoy en tu casa. De que he venido a visitarte. Jesús anhela venir a visitarnos cada día. Tener comunión con nosotros. Estamos turbados, estamos afanados de acá, de allá, de acá, de allá. ¿Cuándo, cuándo? La cabeza la tenemos así, que nos explota. De tantos problemas, de tantas aflicciones, de tanta ansiedad, de tanta angustia, de tanto afán. Y esa es una de las causas también por las que no oramos. Antes de salir al trabajo, salir a la escuela, salir. No oramos, no oramos. Por eso es que todo lo que está alrededor nuestro se nos viene encima. Y terminamos el día así y queremos calmar ese dolor así. Esa influencia satánica que nos tiene la cabeza así con una aspirina. Qué espiritualidad, qué discernimiento, una aspirina. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Primera de Juan 3.22 dice. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. Porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Qué es lo que usted está haciendo delante del Señor? ¿Cuáles son las cosas que usted está haciendo? ¿Está haciendo cosas que a Dios le agrada? ¿O está haciendo cosas que a Dios no le agrada? Es que si vivimos una vida desordenada y hacemos lo que a nosotros nos antoja, lo que a nosotros nos parece, el deseo de nuestro corazón, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y luego cuando necesitamos algo, vamos y le pedimos a Dios, ¿por qué no lo recibimos? Y encima nos quedamos así, ¿por qué Dios no me contesta? Seguro que fue el diablo. Ese es el diablo. Ese es el diablo que está estormando mi oración para que nos llegue delante de Dios. Satanás, te reprendo. Y el diablo estará diciendo, yo te reprendo a vos por cabezón. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos. Mire ahora, mire ahora. Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Se da cuenta que hay requisitos para recibir, para que nuestra oración sea contestada? Ay, yo soy hijo de Dios y Dios me escucha, porque soy hijo de Dios. ¿Usted cree que Dios va a oír tu oración simplemente porque sos hijo de Dios? Le voy a dar algunas causas del por qué nuestras oraciones fracasan delante de Dios. No son contestadas. Por la desobediencia. Primero que nada, la desobediencia. Deuteronomio 1.45. O 28.6. ¿Por qué hay pecados ocultos? Ah, ahí usted se tendría que sentar a solas con Dios, cara a cara, con ella, con la palabra del Señor, con la palabra del Señor. Y mirarse a través de este espejo. Porque este espejo nunca le va a decir lo que usted y yo queremos. Nunca me va a decir lo que yo quiero. Siempre me va a decir la verdad. Y al que no le gusta oír la verdad, ¿sabe la verdad qué es lo que hace? Y seguimos creyendo que estamos bien. Indiferencia. Proverbios 1.28. Miren lo que dice. Se lo voy a leer. Proverbios capítulo 1, verso 28. Entonces, y no me hallarán. ¿Cuál es el motivo? Los hechos, con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra forma de caminar, como nosotros queremos. Somos impedimento para que Dios nos oiga. Con nosotros el problema. Entonces, es más fácil de echarle la culpa al diablo que sentarnos y examinarnos a nosotros mismos. Pablo dijo. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, sí podemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? ¿Para seguir igual? No. Para luego ir a los pies del Señor y decirle. Señor. Tu Espíritu Santo me ayudó a examinarme a mí mismo y me mostró que esto está mal. Por favor, ayúdame a cambiarlo. Te lo entrego a ti, Señor. Arráncalo. Claro, es más fácil echarle, hoy está de moda más fácil echarle la culpa al diablo. Bueno, siempre estuvo de moda echarle la culpa al diablo. Siempre. Cuando nosotros somos culpables de las cosas que nos suceden, somos nosotros. Somos nosotros. Cierto día, una fábula, cierto día el diablo estaba sentado en la vereda, llorando con sus manos en la cara, así llorando desconsoladamente. Y se acerca el Señor y le pregunta. Diablo, ¿por qué estás llorando? Y el diablo le dice. Ah, Señor, es que tu iglesia ya me tiene cansado. Dice, me vive echando la culpa a mí de todos los males que ellos hacen. Cuando son ellos los culpables y me echan la culpa a mí. Una fábula. Pero, ¿cuánta verdad hay ahí? Le echamos la culpa al diablo. El diablo es el culpable. El diablo es el que no me deja arar. El diablo es el que no me deja ayunar. El diablo es el que no me deja consagrarme a Dios. Como si el diablo es el que viene y nos pone una pistola en la cabeza y nos dice, andá, Celeste. Nuestras armas son poderosas en Dios, dijo Pablo, para destrucción de fortalezas. Negligencia de la misericordia. Negligencia de la misericordia. Somos negligentes. Desprecio por la ley. Por la palabra de Dios. En muchas ocasiones. ¿Y cómo desprecio? Yo no desprecio, pastor, la palabra de Dios. ¿Ah, no? ¿No la despreciamos? Cuando sabemos que tenemos oportunidad de poner por obra la palabra de Dios y no lo hacemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos despreciando la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla a través de la palabra y la palabra es dura. Y es verdad, pero es dura, es hiriente. La desechamos. Ay, eso no es para mí, es para el que no vino. Estamos despreciando la palabra de Dios. Por iniquidades ocultas en nuestros corazones. ¿Se da cuenta que son todo impedimentos y obstáculos? Por terquedad, por inestabilidad, por intemperancia. La oración verdadera es escuchada. ¿Cuál es la oración verdadera? La que sale del corazón. Algunas veces no es contestada. Por no estar de acuerdo con la voluntad divina. ¿Qué dijo Santiago? Pedís y pedís mal. Y no reciben. ¿Por qué? Porque piden para gastar en su deleite. O sea que son egoístas. Son egoístas. Piden para ellos mismos. Peden mal. Pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque no conocemos la palabra de Dios. Por eso es que no recibimos. Peden y no reciben. Porque piden mal. O porque a veces no tenemos fe. Con esto termino. Condiciones para tener éxito. Contricción. Una constricción de corazón. Un quebrante. Una humillación. Segunda crónica 7.14 dice. Si se humillara en mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y llorares. Ni buscar en mi rostro. Y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Si se humillara en mi pueblo. Eso es lo que a nosotros nos falta. Eso es lo que nos falta. El pueblo de Perú. El pueblo cristiano de Perú. Ahora que se vienen unas elecciones. Muy, muy complicadas. ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Perú? Humillarse delante de Dios. Para que Dios intervenga. Y somos egoístas. Porque somos egoístas. Cada cual pelea. Por lo que desea. Cada cual pelea por lo suyo. La iglesia está dividida. La iglesia no está unida. La iglesia necesita unirse. Necesita orar. La iglesia necesita clamar. Clamar por la nación. Por este mundo que está perdido. La iglesia necesita clamar. El poder más grande que Dios nos dio a la iglesia. A nosotros es la oración. Si la oración de un justo puede mucho. Cuanto más de todo un pueblo en una nación. Cuanto más estremecería los cimientos del infierno. Destruiría los planes del diablo. Caería por tierra toda obra del enemigo. Y toda artimaña de obra en maligno. Que quiere destruir a la nación. Donde usted caería por tierra. El diablo estaría vencido. Y el nombre de Cristo sería glorificado. Exaltado. Levantaremos bandera de victoria. La Biblia dice que aunque el diablo venga como río. El Espíritu de Dios levantará bandera de victoria. Y nosotros en el nombre de Jesús debemos levantar bandera de victoria. Oro a Dios en esta tarde para que Dios levante intercesores. Poderosos en la oración. Poderosos en clamor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Levanta Padre intercesores. Lleno de tu Espíritu Santo. Que clamen con gemidos indecibles. Con llantos Señor profundo. En el nombre de Jesús te lo ruego Padre. Porque hoy escasean en tu camino. Porque hoy escasean en tu pueblo Dios mío. Porque hoy nadie quiere ponerse en la brecha. Sinceridad. No somos sinceros con la esposa. No somos sinceros en el trabajo. No somos sinceros en ningún lado. Pero vamos a los pies del Señor a pedirle al Señor. Jeremia 29.13 Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sea sincero donde vaya. Sea sincero con Dios. A veces queremos engañar a Dios. Tirándole flores. Como digo yo. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Oh Jehová Dios del Universo. Rey soberano. Poderoso. Excelso. Magnífico. Sea sincero. Está bueno eso adorar. Está bueno eso glorificar a Dios. Sea sincero. ¿No es usted su hija? ¿No es usted su hijo? ¿No es Dios tu padre? Entonces sea sincero. Sea sincero. Sea claro. Y sea específico. No le de tantas vueltas al tornillo que Dios te conoce. No le de tantas vueltas a la oración. No de tantas vueltas que no es calecita. Sea sincero. Simplemente eso. Sé sincero. Yo recuerdo hermanos cuando congregaba en Argentina. Había vuelto de estar ocho años apartado en el camino de Dios. Y veía muchas cosas que a mí me molestaban. Renegaba. Pataleaba. Pero no decía nada en la iglesia. No decía nada. Calladito. Me iba a mi casa. Doblaba mis rodillas. Ahí lloraba. Ahí pataleaba. Ahí me enojaba. Ahí me molestaba. Ahí golpeaba el piso. Ahí me enojaba delante de Dios. Ahí chillaba. Y ahí exponía delante de Dios mi causa. Mi dolor. Mi bronca. Mi impotencia. Recuerdo una tarde. En una iglesia. En un anexo que fui. Dios me habló a través de una palabra profética. Y él me dijo. ¿Sabes por qué te amo? Y yo agaché mi cabeza y dije. Señor, yo no sé. Y él volvió y me dijo. ¿Sabes por qué te amo? Yo solo agaché la cabeza y le dije. Señor, no sé. Y él me dijo. ¿Por qué eres sincero? Porque eres sincero. Desde ese día hasta el día de hoy. Le digo. Señor, ayúdame a ser siempre sincero. Siempre sincero. Porque sé que no hay absolutamente nada que pueda esconder delante de ti. ¿De qué me sirve entonces? Quiero ser sincero siempre, Señor. Claro, ya no pataleo. Ya no me agarro los pelos como antes. Ya no golpeaba el piso. Ya no me enojo. Pero sigo siendo sincero. Y claro. Y claro. Hablando a Dios. Como mi padre. Sabiendo que puedo acudir a él. Y que él me oye. Y que él responde. Fe. Fe. Para tener éxito en la oración. Debemos tener fe. Marcos 11.24 dice. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese es el problema. Uno de los grandes problemas del cristiano. No tienen fe. O tienen pero no la usan. Pedimos y pedimos por las dudas. Yo le pido al Señor. Si él lo quiere hacer. Bueno. Gloria a Dios. Y si no. Bueno. Imagínese Dios. Usted. Imagínese. Imagínese usted a Dios sentado en el cielo. En el trono. En su trono. Escuchando lo que usted dice. ¿Cómo que? Si lo quiero hacer lo hago y. Por la. ¿Usted cree que Dios no sabe quién tiene fe y quién no? Dios sabe. Y Dios sabe quién confía en él y quién no. Y Dios sabe quién espera en él y quién no. ¿Usted cree que esa persona va a recibir algo? Santiago dijo. El que pida a Dios. Pida con fe. No dudando nada. Porque no cree que el que pide. Dudando va a recibir algo de Dios. No recibe nada. No lo va a recibir. Ni en diez vidas. Ni en mil eternidades. No lo recibe. No lo recibe. Fe. Justicia. Santiago 5.16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros. Para que seáis sanados. La oración del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí también hay uno de los problemas. Yo ir a confesarle mi pecado a mi hermano. ¿Eh? No. Me da vergüenza. Me da vergüenza que sepa. Que sepa mi hermano que veo pornografía. Me da vergüenza que mi hermano sepa que tomo alcohol. Me da vergüenza que mi hermano sepa que engaño a mi esposa. Me da vergüenza que mi hermano sepa que robo en el trabajo. Me da vergüenza. Entonces la oración eficaz del justo. No va a poder. Ni la oración de lo que están orando por usted. Ni su oración delante de Dios. Está todo trabado. ¿Por qué? Porque nos tragamos nuestros pecados, nuestras faltas. Claro, usted no se lo vaya a contar a un chismoso. ¿Verdad? A una chismosa, una lengua larga. En toda iglesia hay una mala chusma. En toda iglesia. Obediencia. Termino con esto. Juan 3, 22. Y si cualquier cosa que pidiéramos le recibiremos de él. Porque guardamos su mandamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Una de las cosas. Guardamos su mandamiento. ¿Qué dijo Jesús en Juan 15, 7? Permanecéis en mí. Si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora hermanos. Ahora le pregunto. Y con esto termino. ¿De quién depende que nuestras oraciones sean contestadas? ¿De quién depende que usted y yo crezcamos espiritualmente? ¿De quién depende que las promesas que están escritas aquí en la palabra de Dios se cumplan? ¿De quién depende de que la iglesia crezca? Usted va a decir del pastor. No, de todos. No es del pastor solo. De todos. Del pastor y la congregación. No del pastor solo. Entonces quiere decir que el pastor va a orar como burro. Va a ayunar como burro. Y usted va a estar sentadito así mirando la tele. Total, el pastor ora por mí. No. ¿De quién depende de que la iglesia marque la diferencia en la tierra? No depende de Dios. No depende del Espíritu Santo. No depende de Jesús. Depende de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no buscamos a Dios. Ellos no van a hacer nada. Porque Dios nos dejó mandatos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Primero vayan y prediquen. Y estas señales lo van a acompañar. Pero si ustedes no predican las señales no se van a manifestar. Vayan y prediquen. Y las señales lo van a seguir. Si nosotros no oramos. Si nosotros no nos aferramos a Dios. Si nosotros no buscamos al Señor. ¿De quién va a ser la culpa el día que suenen las trompetas? Y que usted vea que sus hijos y su esposa ya no están más. O su esposo y sus hijos ya no están más. O que sus hijos se hayan ido con el Señor. Y ustedes matrimonios se quedaron. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa vivir una vida de fracaso en esta tierra? Siendo que tenemos un Padre poderoso, maravilloso. Siendo que Dios nos ama con amor eterno. Siendo que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Siendo que Jesús murió en la cruz de Calvario. Y lo venció todo para que en el mundo ya es suficiente. Y nunca, nunca es suficiente. La Biblia dice velad y orad para que no entréis en tentación. Pablo dijo, orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. En todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Usted y yo debemos orar, debemos orar, debemos buscar a Dios. Porque los tiempos son difíciles. Los tiempos cada día van a acrecentarse más. Y la maldad de muchos se enfría. Por la causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y muchos van a apostatar del camino de Dios. Y ya lo estamos viendo. Muchos se van a alejar siguiendo fábulas, mentiras, profetas mentirosos. Apóstoles mentirosos. Pastores mentirosos. Hermanos mentirosos. Y si nosotros no nos fortalecemos en la palabra de Dios y en la oración, ¿sabe qué? Vamos a ser llevados como oveja del matadero. Así de la nariz nos van a agarrar con un ganchito y nos van a llevar al matadero. Porque no oramos, porque no tenemos discernimiento, porque no nos acercamos a Dios. Y el gran problema es que creemos que cuando suenen las trompetas nos vamos a ir con el Señor. Cree simplemente que esto es así nomás. No es así nomás. No es así nomás. No es así nomás. Hay un precio que pagar y si usted no lo paga, se va a quedar. Si yo no lo pago, me voy a quedar. Hay un precio que pagar. No le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa a la esposa, no le eche la culpa a los hermanos. Si no le enseñan bien en la iglesia donde usted está, si no le enseñan la palabra de Dios correctamente, sálgase de ahí, sálgase de ahí, sálgase de ahí. A usted la iglesia, donde está, sea grande o sea pequeña, o tenga grandes bancos, o sillones tapizados de seda, eso a usted no lo va a salvar. El pastor que tiene de renombre, tampoco lo va a salvar. Si predican babosadas, si predican tonterías, si no le enseñan la palabra de Dios como corresponde, si no te desafían a buscar a Dios, si no te desafían a ayunar, si no te desafían en estos tiempos a aclamar al Señor, a consagrarte, a vivir en santidad, si no te enseñan nada de eso, ¡corre de ahí! Claro, hoy, usted fíjese ahí, termino con esto, termino con esto. Vaya a una de las iglesias de la prosperidad, de esos famosos apóstoles. Vaya a una de esas iglesias y miren, bueno ahora verdad no, pero antes de la pandemia, como esas iglesias estaban que reventaban, llenas, ¿por qué? Y vaya a una de esas iglesias donde te predican la sana doctrina, donde te dicen que si vivís una vida como vos querés, te vas a ir al infierno, que si no orás, que si no te consagrás, te vas a ir al infierno, que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuántos hay ahí adentro? ¿Cuántos hay? La diferencia entre una doctrina y la otra. En esas iglesias donde se predican la liviandad. Puedes venir como quieras, haces lo que quieras, Dios es bueno, Dios te perdona, Dios te conoce, conoces tus debilidades, diez más, ofrenda. Tenés cien dólares, Dios te da medio milagro, tenés mil dólares, Dios te hizo un milagrito completo. Pactá con Dios, pactá con Dios, pactá con Dios, por tu casa, por tus hijos, por tu familia, pactá, no vamos a ir al cielo, Dios nos lleva al cielo ladrones, ¿qué sé yo qué? Pactá, 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 pactá. Todo está bien, todo está bueno, todo está chévere, todo está súper. Un evangelio light, un evangelio mediocre, pobre, sucio, apestoso. Pero vaya a la iglesia esa donde te predican la sana doctrina, donde el pastor te tira la oreja, donde la palabra te duele, la palabra te arde, los tuétanos de los huesos. ¿Cuántos hay ahí? Jesús no va a venir a buscar una denominación, va a venir a buscar un pueblo santo, santo. Limpio, lavado con sangre, santo, lavado con sangre. Jesús viene a buscar a la iglesia, no viene a buscar comunidades, comunidad. Ya no es mala iglesia, ahora es comunidad de fe, ahora es. Paraos y preguntad por la senda antigua. Y fíjense en cuál es el camino y anden por ellos. El problema de la iglesia es hoy, ahora. La iglesia está enferma, la iglesia está hepática. La iglesia está desnutrida. La iglesia está contaminada. La iglesia tiene un sida espiritual. La iglesia tiene un sida espiritual. La iglesia está corrompida. La iglesia está teniendo relaciones con el mundo. son muy pocos los que se van a ir con el Señor. Muy pocos. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? ¿A Dios? ¿Al diablo? Cada uno es responsable de sus actos y de su alma. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hermosa tarde. Que nos has hablado a través de tu palabra. Gracias te doy por tu fidelidad, Señor. Gracias te doy por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Tú nos has llamado a tu camino para ser santos. Para caminar en santidad, en obediencia. Señor, perdónanos. Vivimos una vida light, una vida liviana, tibia. Por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Señor, hoy no queremos ser ni tibio ni frío. Queremos arder. En tu espíritu. Pero el problema es que no queremos orar. No oramos, no ayunamos, no leemos la palabra. No nos consagramos, Señor. Perdónanos. Y el tiempo pasa, las horas, los días, las semanas, los meses, los años. Y seguimos igual. Y hasta veces peor, Señor. Perdónanos, Dios mío. Sé que tú estás acortando los tiempos por causa de tu iglesia. Ayúdanos a tomar conciencia, entender que la luz de tu rostro ilumina nuestro entendimiento, Señor. Que pronto viene Jesús a buscar a su pueblo. El tiempo se termina. El tiempo se termina. El tiempo se termina, el tiempo se termina. Ayúdanos, Padre, ten compasión de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido, creyendo, creyendo que será hecho. Amén. Amados hermanos, amados amigos, Dios me lo bendiga en abundancia en esta tarde. Los saluda el Pastor Ángel Maldonado, rogando a Dios que este mes sea un mes de victoria. Este nuevo mes que comenzamos, usted tenga un encuentro personal con el Hijo de Dios. Dios sabe, no me interesa que usted sea prosperado, que usted sea sano. No me interesa eso. Lo que yo anhelo es que usted tenga un encuentro con el Hijo de Dios. Porque si usted tiene un encuentro con el Hijo de Dios, usted tiene su sanidad, usted tiene su bendición. Que el Señor te bendiga grandemente, que esta palabra que el Señor nos ha hablado pueda quedar grabada en nuestros corazones. Bendiciones para todos. Los saluda el Pastor Ángel Maldonado desde la ciudad de Trujillo, Perú, para todos mis hermanos de Latinoamérica. Será hasta el martes que viene con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Amén.